Por Cristo nuestro Señor. Amén. El prelado católico dijo que la situación que enfrenta la humanidad por la crisis sanitaria provocada por la pandemia hace necesaria la solidaridad que debe expresarse entre los dominicanos. Monseñor Benito Ángeles presidió este sábado el acto de confirmación de casi una treintena de jóvenes y niños en la parroquia San José Obrero del Ensancio Sama. Nos pide a nosotros una actitud frente a la vida y esa actitud frente a la vida tiene este pequeño mensaje. El Señor nos invita a que no nos dejemos llevar de las apariencias. Aprovechó Benito Ángeles hoy como motivo del Día del Trabajador para destacar la laboriosidad y la obediencia de San José. No se dejen llevar de las apariencias y hoy tomando la figura de José nosotros no podemos dar cuenta que José es un verdadero testimonio de sencillez que simplemente guarda silencio, obedece a Dios, se dedica a la misión que se le encomienda, se entrega de corazón a ser auténticamente el Padre de Jesús. Asimismo el Obispo Auxiliar y Rector de la Universidad Católica de Santo Domingo se refirió a la preocupación del Papa Francisco por la pandemia y llamó a los dominicanos a unirse en la oración que ha pedido el Pontífice. La humildad, el silencio y al mismo tiempo esa actitud de servicio permanente en el cuidado de María y en el cuidado de José. En el acto de confirmación de los jóvenes los instó a mantenerse fieles a la iglesia y a las buenas costumbres en momentos en que hay crisis de valores. ¡Qué maravilloso ejemplo nos deja José a nosotros! En la vida nuestra tenemos nosotros muchos peligros y tentaciones de llevarnos de las apariencias, de llevarnos del qué dirán, del estar esclavos de lo que el otro piensa. Y como también se nos viene enseñando, ¿qué peligro tenemos de perder hasta nuestra propia personalidad? Una exhortación que respondieron los jóvenes que se han comprometido con la enseñanza de la iglesia. Hoy queremos dar las gracias a nuestro Padre del Cielo de una manera muy especial, porque aún en medio de esta pandemia que tiene tantas actividades suspendidas, ha permitido que cada uno de nosotros reciba una nueva ilusión del Espíritu Santo. Miguel de la Rosa, RNN.